¿Qué necesitas para describir una recta? Solo necesitas un punto por el que pase, que aquí te han puesto P1, P2 y un vector que indica la dirección, que aquí te han puesto D1 y D2. Por ejemplo, si yo te digo, ¿cuál es la recta que pasa por este punto y tiene como vector director este? Pues tú solo tienes que hacer una recta paralela a este vector pasando por este punto. Y ya tienes una recta. ¿Vale? Es que si no tienes el vector director no tienes la dirección. ¿Cómo sabes? Hay infinitas rectas que pasan por este punto. El vector director indica cuál de ellas es la buena. Ahora Vamos a elegir un punto Voy a pensar uno que esté chulo Voy a pensar uno que esté chulo El 1.5 me gusta Y el vector director Le voy a poner 2.4 ¿Vale? Gráficamente como lo haría Pues dibujaría el punto 1.5 Y el vector 2.4 Sería este y haría una recta paralela Pasando por ese punto ¿Vale? Formas de expresar la ecuación de una recta Una que no me gusta nada Que es la forma vectorial Esto está feísimo La forma vectorial es El punto x y es El punto Más T Por el vector director ¿Esto qué es lo que es? Donde t es un número cualquiera que pertenece a r R es T es todos los números ¿Vale? Por ejemplo Esta recta sería Pasa por el punto 1.5 Más t Por 2.4 Entonces si quiero sacar puntos de la recta Por ejemplo para t igual a 0 Si t vale 0 Esto es 0 Entonces me queda el punto 1.5 ¿Vale? Si t vale 1 Me queda 1.5 Más 2.4 Eso es El punto 3.9 ¿Vale? Y así podría sacar Todos los puntos de la recta Esta está muy fea Yo prefiero expresarla en forma paramétrica La t es un parámetro Y dividiendo aquí las dos componentes Si me quedo Con la primera componente de los puntos Esto sería X igual A1 Más t por 2 2t Y la otra sería Igual a 5 Más 4t Que sería Como poner El punto aquí P1 P2 El vector aquí De 1 por t Y de 2 por t ¿Cómo saco los puntos de la recta? Pues lo mismo que arriba Si t es igual a 0 Aquí me quedaría 1 más 0 X igual a 1 X sería Si t es 0 Igual a 5 Para t igual a 1 Me quedaría 2 más 1 3 X igual a 3 Igual a 4 más 5 9 Y así podría sacar Todos los puntos de la recta Pero a mí no me gusta Esta ya mola más La ecuación continua Si yo cojo De estas dos ecuaciones Y despejo La t Esto sería P1 pasa restando Y D1 pasa dividiendo T sería X menos P1 Partido de 1 Y del otro lado De la otra ecuación Quedaría X menos P2 Partido de 2 Como t Tiene que ser igual que t Me queda X menos P1 Partido De 1 Y Aquí he puesto X Aquí es Y Y menos P2 Partido de 2 Esta ya me va gustando más Para esta que sea el punto Y el vector director Me quedaría El punto lo pongo aquí El punto era el 1,5 Y el vector director Lo pongo aquí abajo 2 y 4 ¿Vale? Y ahora Después de esta Puedo sacar la La vectorial Como ya te digo La vectorial La paramétrica Sí, pero la vectorial La puedo borrar De la continua Puedo obtener la implícita Que la implícita Tiene esta forma AX Más BI Más C Igual a 0 ¿Cómo llego? De la continua A la implícita Yo cuando tengo que calcular Cualquier forma Parto de esta De la continua Y ya empiezo a despejar Entonces ¿Cómo llego a tener esto? Esto El 4 pasa aquí Multiplicando Y el 2 pasa aquí Multiplicando Y me queda 4X menos 4 Igual a 2Y Menos 10 Y lo paso Todo para la izquierda Queda 4X menos 4 Menos 2Y Más 10 Igual a 0 Y de aquí 4X menos 2Y Más 6 Igual a 0 ¿Vale? Esa es la implícita Y ya de la implícita A la que queda Que es la explícita Solo queda un pasito La explícita es Despejar I De la implícita ¿Cómo despejo I? Pues Yo voy a pasar Menos 2Y aquí Queda 4X Más 6 Igual a 2Y Y paso el 2 Dividiendo Y me queda Que I es 2X Más 3 ¿Vale? Ya está Es fácil fácil Esto es La pendiente De la recta ¿Vale? De esta forma es MX más N Y esto es La pendiente Y ya veremos Mañana Cómo se saca Hoy Con que sepas ¿Vale?